cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio arias betancur oígame si hay algo en lo que se pierde plata se pierde tiempo se pierde la paciencia se pierden los esfuerzos se pierden muchas cosas es en las reuniones que hacen en las empresas reunionitis se llama eso entonces me he encontrado un artículo de stan popovich un especialista en el tema con 10 tips para tener juntas reuniones realmente productivas las reuniones pueden robar mucho tiempo y si no se llega a una conclusión puede haber repercusiones no sólo la empresa pierde tiempo y dinero valiosos haciendo juntas reuniones que no producen resultados sino que los empleados comenzarán a odiarlas eso que se oyen las empresas hay otra reunión hay otra perdera de tiempo y yo bien ocupada y yo bien ocupado y esas reuniones gastan 3 4 5 6 horas y no se resuelve nada entonces por eso me parece interesante este artículo de stan popovich aquí hay 10 sugerencias para aprovechar al máximo estas reuniones uno ten claro lo que quieres lograr es importante saber por qué estás programando una reunión escribe una lista de metas que quieras cumplir antes de la reunión y preséntala a los asistentes no abandones el lugar hasta que obtengas las respuestas que buscabas dos desarrolla un plan una vez que decidas lo que debe lograr crea un plan para comunicar esas metas a tus empleados evita usar palabras complicadas cuando trates de explicar ideas nuevas y disponte a contestar cualquier pregunta que surja si alguien no entiende lo que dices no pierdas la paciencia trata de reformular tu pregunta para que todos estén a bordo si hay personas que viven usando palabras complicadas enredadas son personas que les gusta enredar la pita por eso es que en el seminario así se habla en público decimos que comunicar no es hablar sino hacerse entender yo recuerdo cuando leía cartillas de redacción hace unos 40 años en el periódico el tiempo y por ejemplo había unas que hizo el doctor villar borda decía no diga líquido perlático de la consorte del toro diga leche no diga fruta alargada de color amarillento diga plátano si entre más sencillo mejor 3 escribe un resumen de una hoja antes de iniciar crea una página con todos los puntos importantes que quieras cubrir esto permitirá que los trabajadores conozcan los temas a tratar también ayudará a reducir la ansiedad o miedo entre los asistentes y evitará que haya rumores antes de la junta junta o reunión 4 asegúrate de no salirte del tema cuando hay muchos asistentes puede ser difícil no hablar de otras cosas así que prepárate si te das cuenta que no vas a ningún lado o alguien se va por la tangente entonces regresa al argumento relevante que necesita resolverse 5 haz las preguntas adecuadas para hacer esto crea una lista de preguntas que se relacionen con tus preocupaciones laborales si haces una pregunta y la otra persona te responde con rodeos asegúrate de clarificar y de obtener la respuesta deseada para resolver los problemas hay personas que hablan y hablan y no se les entiende nada se parecen a cantinflas este es un fenómeno que se llama blablismo donde personas hablan y hablan y hablan y como digo una cosa digo la otra y entonces no se les entiende nada breves claritos concretos concisos aprenda a comunicar la comunicación es una gran variable de la gerencia es muy muy importante 6 motiva la participación no dejes que algunas personas tomen el control en lugar de eso crea una buena atmósfera en la que todos se sientan cómodos expresando sus opiniones si hay personas que se sientan en la palabra y no dejan hablar a los demás y muchas veces tienen una cosa que me parece horrible es esas personas que trabajan en equipo y cuando van a presentar el resultado no le dan el crédito al equipo hay que darle el crédito al que trabaja no hay que ser mezquino ni ser egoístas a usted alguien le ayudó de él el crédito de él el crédito 7 determina un plazo asegúrate de establecer plazos específicos para que se cumplan los objetivos de otra forma no van a estar todos en la misma página ni en el mismo momento 8 no te vayas de la reunión de inmediato no sólo termines tu presentación y te vayas las probabilidades son que algunos temas necesitan ser más explicados o que alguien no haya entendido la presentación se paciente y asegúrate de que todos conozcan las metas del negocio ahora a la persona que no entendió la presentación tiene que estar más atento porque hay personas que están escuchando a alguien que hace una exposición y se dedican a pensar en los huevos del gallo por favor hay que estar concentrado hay que desarrollar el hábito de escuchar 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 es supremamente importante yo ya lo he dicho en estos informes y en algún momento voy a dar claves para que aprenda a escuchar 9 aprende de tus errores mejora las reuniones en tu empresa revisando viejas presentaciones haz que tus juntas sean más productivas enfocándote en lo que hiciste mal la última vez otra idea es pedir retroalimentación de la gente que atendió a la reunión 10 cambia un poco las cosas agrega algo de variedad a tus reuniones y no haga lo mismo siempre esto prevendrá que tus empleados se aburran y motivará la participación a quien desee estas recomendaciones me avisa yo se las obsequio se las regalo bueno oígame otro tema yo siempre he dicho que uno frente a un problema tiene que enfocarse en la solución en cambio dedicarse a rumiar y a rumiar y a rumiar los problemas que no lo dejan dormir no hace sino dar vueltas en esa cama enfóquese en la solución y enfrente la actúe tenga iniciativa pero también tenga acabativa y atención si usted por ejemplo sabe tocar algún instrumento o si usted tiene un programa de música montado en su computador o si usted toca guitarra o tocar para o sencillamente canta a capela porque acá puede haber una oportunidad interesante o por lo menos divertida o por lo menos para que saque la mente de la pandemia y se dedique a pensar en otras cosas lo que he hecho yo ocho semanas aquí encerrado y no me ha aburrido ni un minuto siempre haciendo cosas a veces escribo hasta las tres de la mañana hasta las cuatro leo veo vídeos en youtube veo biografías produzco proyecto cosas yo a todo momento estoy ocupado por eso es que a mí este confinamiento este encerramiento esta pandemia a mí no me ha dado muy duro realmente yo la he pasado muy bien muy bien así es de que en cambio estaba amargado esperando a ver cuándo es que lo van a dejar salir dedíquese a hacer cosas productivas enfóquese en la solución y no en el problema vea por ejemplo que los científicos los inventores los investigadores no no sufren de estrés porque porque viven ocupados porque tienen la mente ocupada y hay científicos que han descubierto que las personas que hacen cosas nuevas o que aprenden cosas nuevas o que estudian todo el tiempo o que leen no tienen riesgo de sufrir un alzheimer grave entonces oígame yo escrito 12 libros he dictado cientos de conferencias he hecho miles de programas radiales dando tipo todo tipo de ideas he escrito cientos de columnas con ideas y argumentos he realizado cientos de clases en universidades he concedido muchísimas entrevistas pero yo digo hay otras formas de comunicar entonces en este momento voy a trabajar sobre obras de teatro stand-up comedy voy a hacer caricaturas porque yo tengo el humor como un hobby hay quienes tienen buenos dibujos pero lo que no tienen son buenas ideas yo tengo buenas ideas y de pronto hago una alianza con alguien que tenga buenos dibujos y producimos caricaturas pero por qué no decir las cosas que uno cree o que uno sabe por otros medios oígame músicos como les parece que yo decidí en estos días de confinamiento y para estar ocupado para pasarla bien para pasarla rico decidí componer unas canciones unas letras ya que yo sé escribir pero no tengo ni no toco ningún instrumento ni escribo música ni escribo melodías yo lo que sé escribir y lo que tengo son argumentos para hacer canciones entonces dije oígame venga y me va a poner a componer canciones y ya compuse como unas cuatro entonces cuál es la idea en lugar de estar sufriendo por la cuarentena si usted quiere y me lo pide le voy a enviar a usted la letra y usted le pone la música la canta interpreta una canción y la subimos a youtube me la envía primero y la subimos a youtube y si es buena pues yo la promuevo en mis poderosas redes sociales y a la mejor versión por ahora le voy a regalar el curso de así se habla en público el curso el poder vendedor de la atención telefónica le voy a hacer una asesoría personalizada de hablar en público le voy a mandar la cartilla de oro la cartilla el poder vendedor de la atención telefónica el libro de oro es decir le voy a mandar un material para que usted coja esta letra y por puro hobby le ponga música o la cante o la acompañe con una guitarra con un acordeón haga lo que quiera entonces me parece que esto puede resultar interesante usted puede coger la letra y convertirle en un vallenato o en un bambuco o en un merengue o en un reguetón o en una balada o en una ranchera en lo que quiera puede ser un hombre o una mujer aficionado o profesional y voy a componer varias canciones de aquí para adelante y luego vamos a ver qué pasa hoy con un computador con un micrófono y una tarjeta de sonido usted reemplaza puede hacer lo que hacen 20 personas de una orquesta usted con estos pocos elementos puede musicalizar puede poner efectos puede grabar puede editar puede hacer arreglos etcétera de las canciones que quiera y la mayoría de estos software de música son gratuitos y se pueden usar ilimitadamente entonces todo está en el internet antes para grabar una canción se necesitaba una orquesta hoy se necesita un computador portátil un micrófono una tarjeta de sonido y te vi entonces coge esa guitarra o ese acordeón o esa arpa o a capela o lo que quiera y canta mi canción a ver qué pasa luego y que su hijo usted o juntos hagan algunos arreglos en el computador haga algo que lo mantenga distraído y si un día la grabamos pues vamos a ver qué qué ocurre entonces uno tiene que probar nuevas cosas pero lo más importante es hacer cosas buenas hacer cosas que agreguen valor hacer cosas nobles en cambio estar totalmente amargado y desesperado y esta cuarentena y cuándo es que vamos a salir y cuándo se va a reactivar mi sector no hombre mientras uno tenga su techo tenga su agua tenga su comida tenga con qué bañarse pues ahí está bien entonces quiere que le envíe la letra de la canción y luego me envía en una eso se puede grabar en un celular me envía el vídeo y yo lo veo y lo subimos a youtube y lo promovemos a ver qué va a hacer usted con mi letra qué va a hacer usted con mi canción ya compuse como cinco pero únicamente voy a mandar una me cuenta mi correo electrónico conferencista germandías arroba hotmail punto com mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 pero siempre es bueno que envíe mensajes por ambos medios porque usted sabe que a veces se puede perder algo por el whatsapp o se pierde algo por el correo electrónico y no se desespere haga cosas lo que yo le digo yo me la paso leyendo todo el tiempo viendo vídeos en youtube me la paso escribiendo entonces dije bueno pues yo como escribo humor por hobby voy a escribir stand up comedy voy a escribir obras de café con ser y dije como yo tengo tantos mensajes que dar voy a escribir letras de canciones y estoy dedicado a eso pero no toco ningún instrumento pero usted sí o cante a capela mire a ver qué hace con esta letra les envío un gran abrazo mi dios los bendiga siempre estoy orando por su salud hay que cuidarnos porque este cobito había no ha pasado pero cada vez se debilita más y un día ojalá que desaparezca y que surjan los medicamentos y las vacunas para protegernos un gran abrazo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa no 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 no